Oh gloria inmacosible, oh júbilo inmortal En surcos de dolores, el bien germina ya El bien germina ya Oh gloria inmacosible, oh júbilo inmortal En surcos de dolores, el bien germina ya César la horrible noche, la libertad sublime Derrama las auroras de su invencible luz La humanidad entera entre cadenas Así me comprende las palabras del que murió en la cruz Oh gloria inmacosible, oh júbilo inmortal En surcos de dolores, el bien germina ya El bien germina ya Oh gloria inmacosible, oh júbilo inmortal En surcos de dolores, el bien germina ya Oh gloria inmacosible, oh júbilo inmortal En surcos de dolores, el bien germina ya Oh gloria inmacosible, oh júbilo inmortal En surcos de dolores, el bien germina ya Oh gloria inmacosible, oh júbilo inmortal En surcos de dolores, el bien germina ya En surcos de dolores, el bien germina ya